Luis Severo Damián Luis Severo Damián Te siento dentro de mi alma como los primeros días Hoy que han pasado los años y tú ya no estás conmigo Te siento dentro de mi alma como los primeros días Amada mía, hoy recordé nuestras caminatas por el hermoso Valle del Mantaro Pero solo, solo, solo nos quedan recuerdos Al aceptar tu abandono pensé que feliz serías Sin embargo estás sufriendo igual que yo por tus errores Al aceptar tu abandono pensé que feliz serías Sin embargo estás sufriendo igual que yo por tus errores Solo tú eres culpable para habernos separado No has sabido valorarme a pesar que te quería Solo tú eres culpable para habernos separado No has sabido valorarme a pesar que te quería Si pudiéramos unir nuestros destinos 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 Seríamos felices Seríamos felices Amada mía Pero comprendo que todo es imposible Es imposible Es imposible Es imposible Es imposible que nos volvamos a unir Amada mía Que seas muy feliz Que seas muy feliz Amada Dios Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Gracias.